Hablamos ahora de imagen porque es nuestra carta de presentación. Cuando alguien nos ve por primera vez, se hace una idea de cómo somos solo con un breve vistazo, fijándose en nuestra vestimenta y nuestros rasgos corporales. Isabel, nos definimos unos a otros en un parpadeo prácticamente. Si es que Silvia, dicen que una imagen vale más que mil palabras y los datos lo confirman porque nos quedamos con tan solo un 10% de lo que escuchamos, pero con un 80% de lo que vemos. Y además, solo necesitamos 7 segundos para formarnos una idea de esa persona con la que estamos hablando. Así que, por supuesto, las imágenes cuentan y mucho y más si hablamos de imágenes impactantes porque vamos a conocer algunas de esas imágenes que al verlas, por supuesto, que causan al menos una sensación. Gente que ha llegado al extremo con esas modificaciones corporales y que no se ha quedado con un simple tatuaje. Aquí tenemos a la horca, al hombre horca, tiene 41 años y nada más y nada menos que 8 perforaciones. Atención, el 80% de su cuerpo tatuado y se ha dejado 400 euros en colocarse esa especie de colmillos. Este es uno de los más famosos, Silvia, pero hay bastantes más. No te pregunto si tienes tatuajes porque creo que visiblemente no tantos como él. No supero, no supero. Vamos a ver el siguiente porque tenemos imágenes de lo más llamativas, no solo en hombres, también veremos que ahora en mujeres. Pero este es el dragón humano. Da menos miedo. Da menos miedo. Bueno, esto ya cuestión de gustos. 60 años que tiene, 20 procedimientos realizados. Y atención porque no es barato esto de llamar la atención mediante la imagen. Tiene 61.000 euros invertidos. Y decíamos, no solo tenemos hombres, también mujeres. Vamos a ver un ejemplo de ello porque cuando pensamos en una Barbie nos viene una imagen muy concreta a la cabeza y no es precisamente la de esta chica. La Barbie oscura con tan solo 21 años, ahora ya son 22, automodificaciones que se comenzó a realizar ella misma en el baño con tan solo 11 años, imaginaos el susto de los padres cuando le viesen esa primera modificación con 11 años. Y ella lleva invertidos ya unos 5.000 euros. Silvia, desde luego son imágenes que impactan muchísimo. Impactan mucho porque, claro, yo recuerdo hace unos años que hubo una alemana que se quería transmutar en Nefertiti. O el caso de Cher, ¿no? Por ejemplo, que también es muy conocido, pero claro, es que al lado de esto no tiene nada que ver. Pues atención porque ahora nos viene el más sorprendente. Este sin duda es el más famoso del mundo, todavía hay más. Y aquí tenemos al alien humano, el alien negro. 35 años, 20 operaciones e incluso dos dedos amputados. Y es que ya hemos llegado incluso a traspasar esa frontera de lo estético y estamos hablando incluso de salud. Dos dedos menos que tiene este hombre. Claro, porque cómo te apañas después, claro, se ha quitado los pulgares, ¿no? Por lo que veo. Cuestión de gustos. Desde luego tatuajes lleva unos pocos. Tú, Silvia, pareces que no llevas ninguno, pero puede que en un futuro sí. Y hemos salido a la calle a preguntar. ¿La gente lleva tatuajes? ¿Y son tatuajes que se hacen por mera estética o tienen algún significado? Pues llevo 18 pendientes. De aquí hasta aquí. Y tatuajes llevo dos. Uno gigante, que me ocupa toda la pierna entera, que es un dragón oriental en tribales, con la palabra paz en chino. Ninguno. Yo los odio. Yo respeto a todo el mundo, pero no me gustan ni los tatuajes ni los piercings. Y tengo un hijo que tiene un tatuaje y una hija que lleva un piercing. Oye, pues si le gusta, pues me parece muy bien. Pues mira, algunos son ordinarios y un detallito tampoco está mal. No, solo tengo pendiente. Me encantan los pendientes, me gustan, me chiflan, pero soy extremo. No tengo miedo a ninguno. Me lo hice hace dos años y porque me apetecía y porque es una cosa que te la puedes quitar si no te gusta y ya está. Pues piercings en las orejas y empecé, pues no sé, cuando tenía 17, 18, por si no, un poco lo básico, por donde empiezas. Y luego el del labio. Y tatuajes tengo bastantes en las piernas y empecé a los 19. Tengo el árbol genológico de mi familia aquí detrás. Yo tengo un tatuaje muy chiquitín aquí en el tobillo, que es una casita. Y lo tengo con una de mis mejores amigas, idéntico, para simbolizar nuestra estancia de Erasmus que estuvimos conviviendo cinco meses juntas. Totalmente. El significado está en mis padres, mis hijos, mis nietos. O sea que la familia ha completado. Isabel, a este tipo de cambios estamos acostumbrados. Esto más o menos nos lo podemos imaginar. Yo sigo todavía bastante impresionada con lo que acabo de ver. Y es que a veces los cambios de imagen llegan a niveles cuanto menos llamativos. Ana Belén Rojo, doctora en Sociología, estudió en profundidad las modificaciones corporales extremas que podemos encontrar además en tatuajes y en piercing. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Buenas tardes. Bueno, Ana Belén, estamos muy sorprendidos por lo que acabamos de ver. Esto es habitual. Esto, claro, es que nos deja sin palabras. Bueno, hemos visto desde el ejemplo más impactante con el que habéis empezado esta noticia. Y luego pues con lo interesante de las narrativas de las personas del día a día con las que te puedes encontrar, tus vecinos, tus hijos. Y no tanto ese tema más espectacular que vemos muchas veces por las redes sociales de estas personas que prácticamente son, trascienden, ¿no? Como ha dicho la compañera anteriormente, y trascienden demasiado de lo corporal. Lo cierto, Ana Belén, es que ahora los tatuajes nos parecen como muy modernos, pero vienen de muchos años atrás, ¿no? Y además surgieron por una razón muy concreta en los puertos especialmente. Sí, cuando hablamos del tatuaje ya ha pasado a Occidente, porque el tatuaje evidentemente es una práctica corporal que podemos remontarnos a la prehistoria. Los ejemplos que hay del hombre tatuado de los Alpes o los tatuajes en el Antiguo Egipto. Pero sí que es verdad, nuestro tatuaje, podríamos decir, el que conocemos en Occidente, pues tiene ese origen, podríamos decir, ligado incluso a personalidades o famosos. El mismo rey Jorge V, en su viaje a Japón, luego se trajo el cuerpo tatuado con un dragón, que fue un fenómeno, prácticamente algo muy insólito, y que causó furor en la propia corte de Inglaterra, y evidentemente muy ligado a lo que decías a los marineros, luego a los puertos, y a todo ese espacio ligado a la marginación, a una personalidad aventurera, díscola, y que poco a poco ha ido cambiando hasta el tatuaje hoy en día, pues mucho más entendido como una moda, como una celebración, una narrativa, un recuerdo, es lo que hemos visto con los testimonios que he recogido. Ana Belén, todos estos cambios tan extremos, ¿están también motivados de algún modo por ese tipo de exhibición que podemos hacer en redes sociales? Sin duda, el tatuaje ya ha pasado a ser un fenómeno mediático, pues se apoya en la visibilidad, en mostrarlo. Somos seres que comunicamos, el ser humano comunica todo lo que puede, no solo a través del lenguaje, sino también del lenguaje corporal, y cómo vistes, cómo reaccionas ante el otro, y evidentemente el tatuaje ha tenido esos momentos más impactantes, ayudados de la televisión, la prensa, y ahora con las redes sociales mucho más. Instagram está repleto de toda esta cantidad de personas que deciden ir más allá, muchos de ellos están relacionados con el mundo del tatuaje a nivel profesional, y también lo mimético, lo que nos gusta copiar al otro. Vemos que uno lo hace, nos sentimos como justificados a poder seguir ese ejemplo, aunque a veces nos lleve a límites bastante peculiares. Digamos, Ana Belén, que en la era de lo efímero estamos apostando por algo permanente, que sin embargo ya ni siquiera lo es, porque ahora existe esa posibilidad de borrarnos los tatuajes con el láser. ¿Nos permite esto lanzarnos más a la piscina y no pensar en las consecuencias de hacernos ese tatuaje? Sí, más que pensar en las consecuencias, pensar también que somos mucho más plásticos de lo que nos pensamos, que gracias a las tecnologías ahora podemos desde cerrarnos una dilatación en un lóbulo de la oreja, no solo hacernos micropigmentación, la pigmentación de cejas, sino también los blackouts, esos tatuajes que cubren de negro toda la superficie, y que incluso hay artistas muy tatuados con esta técnica, con el blackout, que están quitándoselo con láser para poderse seguir modificando y poderse hacer como un liazo que puede rehacerse. Está visto, Ana Belén, que cada vez él para siempre tiene menos significado. Muchísimas gracias por habernos explicado todas estas cosas. Encantado, un saludo. Bueno, Isabel, y ahora vamos con otro tema que preocupa a los padres de adolescentes, que son los piercings. Sí, porque es algo que renació en los años 70 a modo de protesta y de dejar patente que no estábamos de acuerdo con algún aspecto de la sociedad, pero continúan hoy en día y hoy queremos descubrir, Silvia, cómo hacernos esos piercings de forma segura y qué es lo que está de moda, todavía en la nariz, todavía en el ombligo. Vamos a verlo. Eso es una moda, la de los piercings, que a diferencia de lo que mucha gente piensa, no para de crecer, cada año más gente se anima a estudios como este de Yanni, que está aquí en Zaragoza. Buenas tardes, Yanni. Buenas tardes. Hace tiempo que llegó a nuestras vidas la moda de los piercings, pero cada año crece más y aquí lo tenéis vosotros muy en consideración, ¿no? Muchísimo. Nosotras somos un estudio exclusivo de piercings y cada vez viene más gente y cada vez sube más también la edad y el amor por el piercings. Como dices, un estudio exclusivo solo de piercings, a diferencia de que muchos estudios se mezclan con tatuajes, aquí solo piercings. Sí, la verdad que el tatuaje se me da muy mal y nosotras solo nos hemos especializado en los piercings y es lo que más amamos, así que solo eso. Claro, mucha gente de casa dirá, pues sí que funciona y da para vivir esto del piercing, ¿no? Sí, sí, ya te digo, somos varios empleados, nosotras damos formaciones y viene mucha gente de fuera a hacerse piercing y estamos muy contentas. Y entiendo que como todo en esta vida habrá evolucionado mucho el lugar donde nos lo ponemos, hemos pasado de la oreja, entiendo la nariz, la boca, ¿dónde más se suele poner? Y ahora nosotras lo que más ponemos es en el pezón, sacamos el pezón invertido hacia afuera y hacemos un piercing en el pezón y también lo que más nos especializamos es en hacer diseños en toda la oreja. El del centro, el de ite, nos encanta y hacer al final un diseño con toda la oreja en conjunto. Me he conocido también el de los genitales, explicarnos un poco cómo se pone un piercing en el pezón, en los genitales, ¿qué parte es? No sabría explicarte sin imágenes dónde lo ponemos en los genitales, pero se ve a simple vista y después en el pezón, pues solo en el pezón no se coge areola y en lo posible nosotras lo solemos hacer recto y casi siempre para sacar el pezón hacia afuera. Y en la oreja, pues la verdad que depende de la anatomía, se puede hacer en cualquier sitio. Yania, hay que recordar que también hay mucha gente que tiene miedo a la sanidad, a la inseguridad, eso ya no se... muy seguro de todo. Nosotros tenemos mucha formación en la esterilización y siempre esterilizamos todas las joyas al principio, esterilizamos las agujas, tenemos las mejores calidades, las agujas son especiales y vienen desde Japón y la verdad que nos importa muchísimo esterilizar todo. ¿Y la edad ha cambiado o sigue siendo también gente joven la que apuesta por los piercing? Yo creo que eso depende de la calidad y del estudio. Nosotras como hace años ya subimos muchísimo la calidad y el estándar de la perforación. Al final nuestra edad yo creo que comprende entre mujeres de 30 a 40 años. Yani, pues muchas gracias. Y han escuchado una moda esta de los piercing que no para de crecer. Aquí también en Zaragoza y en Aragón. Estábamos ahora haciendo, Quiniela, Isabel y yo, sobre dónde se podían colocar esos piercings y también con lo complicado que es hacerte tattoos en algunas ocasiones cuando vas a determinados países. Sobre todo fijándonos en la seguridad, que ahí nos dejaban claro que hay que tenerla muy en cuenta y en los gustos personales porque, por ejemplo, Silvia, para nosotras unas mechas ya son suficiente cambio de imagen. Ya con eso nos conformamos, eso es todo el riesgo que asumimos. Isabel, muchísimas gracias por traernos todos estos datos.